Este es un momento muy importante para Colombia y tu deber como ciudadano es votar, pero votar bien informado. Es por eso que el Reto Electoral RCN te ofrece una herramienta neutral para que conozcas a los más de 800 candidatos al Congreso para que sepas cómo piensan y tomes una mejor decisión. Vota conciencia. Infórmate antes de votar. Ingresa a RetoElectoralRCN.com Gracias por ver el video.